¿Qué tal? Bienvenidos al tema número 1. Acercamiento al concepto de incertidumbre. La incertidumbre podría considerarse un concepto cotidiano y ambiguo, puesto que aunque atraviesa el día a día de cada uno de nosotros, buscamos mantenernos lo más alejado posible de todo lo que implica la incertidumbre, ya que detrás de esta acepción existen una serie de paradigmas, temores, inquietudes, los cuales pueden ser abordados por las personas de manera diversa. Lo anterior genera una serie de sentires donde los sujetos y las organizaciones perciben inestabilidad, amenaza, cambios y dificultades. Sin embargo, el propósito de este microcurso es justamente transformar estas apreciaciones para situar la incertidumbre como una posibilidad que aún cuando implique cambios en los hábitos y en las rutinas, estos pueden asumirse como un reto para conseguir creciendo de manera integral, tanto en lo individual como en lo colectivo, esperando aportar a la consolidación de las instituciones. Asimismo, es importante reconocer que no existe un solo tipo de incertidumbre, sino que, de acuerdo con los procesos y a los liderazgos, puede presentarse en las instituciones una u otra forma de incertidumbre. No obstante, independiente de la forma en la que se presente la incertidumbre, es fundamental tener en cuenta las acciones que se plantean antes, durante y después de evidenciar una situación de incertidumbre dentro de los planes y propósitos que se generan en las instituciones educativas, en perspectiva de cualificar los procesos de calidad y de gestión que allí subyace. Por lo anterior, vamos a profundizar sobre los diferentes significados de incertidumbre, así como los tipos de incertidumbre que se pueden presentar en la gestión institucional. Para ello, se considera pertinente reconocer nuestros imaginarios y sentires respecto a ello, para lo cual le invitamos a reflexionar sobre los siguientes interrogantes. ¿Qué entendemos por incertidumbre? ¿Cuándo se presenta la incertidumbre? ¿Qué hago cuando se presenta la incertidumbre? ¿Quiénes me acompañan cuando se presenta la incertidumbre? ¿Se puede hacer algo para evitar la incertidumbre? ¿Qué entendemos por incertidumbre? ¿Cuándo se presenta la incertidumbre? ¿Qué hago cuando se presenta la incertidumbre? ¿Quiénes me acompañan cuando se presenta la incertidumbre? ¿Se puede hacer algo para evitar la incertidumbre? ¿Es necesario evitar la incertidumbre? Las anteriores preguntas corresponden a la experiencia personal. Ahora intentemos responderlas desde la institución. Por ejemplo, ¿en las instituciones se presentan situaciones de incertidumbre? ¿Cuándo se presentan situaciones de incertidumbre en mi institución? ¿Qué hacen las directivas frente a las situaciones de incertidumbre? ¿Qué hacen los docentes en los momentos de incertidumbre en la institución? ¿Se puede evitar la incertidumbre en la institución? ¿Quiénes perciben las situaciones de incertidumbre en la institución? Más allá de dar respuesta a cada uno de estos interrogantes, esperamos que se generen reflexiones que puedan ser debatidas con su equipo de trabajo institucional, recordando cuáles han sido las situaciones de incertidumbre y las acciones frente a estas, también desde lo personal como desde el equipo de trabajo, puesto que el accionar de cada uno incide en lo que pueda suceder en lo institucional. Es preciso recordar que no solo los docentes y las directivas hacen parte de la institución, sino que los estudiantes son actores que deben participar de todos los procesos que la institución establece. Por tanto, las preguntas anteriores deben tener en cuenta las percepciones de los estudiantes y, ¿por qué no?, de las familias, ya que todos consolidan las dinámicas de la institución y pueden proponer estrategias que permitan afrontar la incertidumbre desde los roles que ejercen. Recordemos que en un comienzo, aquello que va a suceder en la institución para los estudiantes y para las familias, genera una sensación de incertidumbre por la novedad del proceso formativo, de los docentes, de los tiempos. Estas percepciones deben ser acompañadas por docentes y directivas para generar procesos armónicos de enseñanza, aprendizaje y construcción de la gestión institucional.